¿Mentiroso quién? ¿Yo? ¿Qué va? Si aquí todo el mundo ha dicho una mentira Sí, sí, sí Me tocó sufrir la soledad y experimentar el abandono Porque fui yo quien se equivocó, eso fue lo que me tocó Sí, sí, mentira, tú, mentira, yo, mentira, mentira, tira, tira, tira Sí, 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 llegué No me diste la posibilidad de aclararte mis sentimientos Y ahora solo Dios y yo sabemos lo que pasó Ven aquí para no ofender las imágenes de una mujer Pero hubo algo que no hice bien Y así fue que me compliqué, me equivoqué No me diste una mentira Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Atención, atención, escúchame el sangre de mi canción No me diste una mentira Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Me tocó sufrir la soledad, pero no importa De ahora en adelante ya no hay más nada No me diste una mentira Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Dime, yo no he dicho una mentira Dime que no ha sido mentiroso Un poquitico tampoco Ahora Súmeme, suscílame y dame oportunidades de cariño Y ahora súmeme, perdóname Sígueme, trépame, mátame Eso me gusta Y ahora súmeme, perdóname Sígueme, trépame, mátame Tú, escucha, ponga atención Tú nunca tuviste la razón Que tú no tienes sentimientos Ni tampoco corazón Que lo que hiciste conmigo Mañana lo harás con otro Así que aléjate de mi muchacha Me echa pa' allá con tu alboroto Está bueno ya Oye que está bueno ya Oye que está bueno ya Bandolera Tiene un tijotea Tiene un tijotea Me echa pa' allá con tu alboroto Oye que está bueno ya No, 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 no Uuuh Uuuh